Ahora los voy a dejar con Billy que me enseña ahora sus pedales, él conecta la guitarra para que oigan que bonito sonido tiene y aparte el test chirruindongo con Billy y con Rodrigo de Motel, está muy cotorro, estamos en flor Bueno estamos aquí, seguimos aquí, me va a decir un poco las pedaleras Billy, un poco lo que él usa ¿Es lo que usas un poco tu set en vivo? Si es el set en vivo, la diferencia es que regular, o sea, puedes dar cuenta, la distorsión, el drive como hotel, lo uso como por aquí, esta es la marca de escurrido, está por acá Y pues prácticamente todo lo mismo A ver, este, este es el típico tuner que hemos visto en todos los programas, ¿no? Este no falla, es el bueno, ¿no? Si, es muy bueno, para la gira es una chulada, o sea, no tienes mucha punta ¿Quieres conectar todo eso? Si Básicamente el flow que tengo para el programa, oye, si, si, si Estoy un mixante A ver, ok Está bien, es que estaba el rock and roll aquí pues Ahí estás Ya estamos Entonces pues tienes, me encanta este pedal Este pedal es, lo uso muchísimo con discurridor, casi siempre, todo el tiempo ¿Cómo se llama este dude? Es el loctron, es de Fox Rocks Esta cosa es una cosa increíble, es medio difícil de encontrar, pero es una maravilla Este, prácticamente son los tres octavos, esto es directo, tu señor directa, lo que está saliendo a tu guitarra, luego la octava abajo, la octava arriba Puedes medio controlarlos, pero hace un efecto Loctron 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 está increíble Son prácticamente tres, el low CD Este box of rock es muy cálido, es muy gordito, o sea, luego las distorsiones suenan bien padre, pero se comprime además y lo hace el sonido muy delgadito Este, este es muy redondo, muy padre, se los recomiendo mucho Ok, ¿Este qué es? Es de CVEX, es box of rock Ok Increíble Este es rat, es como el que todos me odian, todos los ingenieros de la sala me odian por eso Porque es, o sea, es un, siempre es un feedback, aquí no tanto porque estamos lejos del ampi, pero me paro ahí, o sea, es inmediato Casi siempre cuando lo tocas y lo prendes, tienes que tocar, si estás callado es, o sea, justo cuando lo haces tocar, le aprietas, tú te acabas de tocar y lo apagas Y si lo tratas de mantener así, así, de repente, te odio Entonces, pues, es que voy a sumar los distors, es como un, como crunch, luego uno que es un poquito más Este es un pequeño boost de volumen El volumen realmente de todo lo que viene Aquí el rat que te digo que es Este es como muy Joplin, ese rat, está muy Joplin Esto es como muy, muy, pues, para que estás sacando Solito se ve... Se levanta bastante y para los solos, la neta... O sea, es más bien también como para notas, o sea, no acorde, o sea, notas una por una Sí, 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 también con acorde Realmente es para los guitarristas frustrados que luego no se escuchan en sus solos Ok, ya Esta es la solución para eso Compra uno de estos y te les garantizo que se van a escuchar en sus solos Todos los van a escuchar Oye, ¿qué es este dude? Este es donde está todo conectado, es el cerebro Realmente como el power source de todo Ok Este, después de las distors me voy a... Bueno, realmente este es el último Me voy aquí a un tremolo Ajá Está bien padre Es como más como pedo... A ver... Oye, es súper trama, yo creo que es el súper trama, suena de pelos Es como medio cowboy Sí Es una súper arro y m Vale Sí, súper arro y m No, no más Completamente Y luego de ahí, pues tienes el phaser que es como una cosa que vas haciendo como Ajá Y tienes para que lo puedas escuchar un poquito más Super Más como un pachicón Luego tienes el delay que pues luego le sumas a eso y ya tienes más como ambiente Más como un pachicón Más como un pachicón ¿Lennon o McCartney? Híjole, eso está difícil. Este, la combinación entre los dos. No, no, no sé si... ¿Lennon? Lennon. ¿De Niro o Al Pacino? De Niro. Pacino. Buena explicación. ¿Bob Marley o Elvis Presley? Marley. ¿Whisky o tequila? Whisky. Tequila. Una disfocación ahí. Chancla, de esas como que normales, las que como de... La de saca queso. Yo normal. Chancleta de... Pata de gallo. 5 gallos. ¿Sándwich aplastadito, derretidito o sincronizada, derretidita? Sincronizada. ¿Como sándwich o sincronizada? Pero sándwichito, ya sabes, aplastadito. O sincronizada. Es... aplastadito. Ay. Ok. ¿Chocolate favorito? Eh... Blanco. O sea, o marca. Marca. Sí, como que... Guachamacal. Hijo de... El tobleo. El Snickers. El Snickers. Ok. Entonces... Bueno, es entre los dos, güey. Sista de flojera. Son unas personas muy éticas, muy amables, pero muy capitalistas. Eso salió. Sí, muy grande, cabrón. Lo siento. Son los chavos. Gracias. Los leones, güey. Los leones, los sneakers. Los leones, los sneakers. También muchas gracias a toda la oficina de los moteles que hicieron esto posible. Eh... Yo me despido. Pueden checar el Facebook del canal o pueden checar el Twitter que lo pueden ver en pantalla. Yo fui todo hecho y rindongo. Eso fue Flow. Nos vemos en otra edición. Con otras bandas. Con otros carritos. Con otras guitarras. Con otras batacas. Con otras cuates. Con otros compañeros del camino. Chao. Gracias. 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 Gracias.